A ver, pues nuestro gobernador ha dicho que debemos de atender todos los municipios y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos dos años. Aquí en el municipio de Colombia, hoy les dimos las buenas noticias de proyectos que ya están aprobados, que tienen garantizados los recursos para el sector ganadero. Cerca de 100 familias van a ser beneficiadas en un proyecto a pico las 20 familias, un trapiche panelero que le va a mejorar las condiciones del producto a una buena cantidad de los miembros de la vereda. También tenemos dos silos de café para dos grupos, entre ellos un grupo de mujeres. Va a permitir que ellos no continúen vendiendo su café mojado, sino su café seco, mejorándole los ingresos. También una muy buena noticia de todas las personas que el año pasado se postularon para el subsidio del transporte, ya cerca de 320, 340 recibieron sus recursos. Eso es muy importante, es decir, estamos cumpliendo como gobierno departamental. El gobernador Luis Enrique es una persona de palabra y aquí está demostrando con hechos que lo que se dijo en la campaña electoral se está cumpliendo durante el gobierno. Bueno, nosotras somos 171 mujeres de 20 veredas. Nosotras, cada una tiene aproximadamente de media a una hectárea de café. Y pues esto ha sido muy bueno porque ha servido para contribuir en la economía familiar y también para mejorar la calidad de vida de cada una de las mujeres y de sus familias. Pues muy orgulloso, muy contento porque ¿sabe por qué? Porque es un progreso para nuestras comunidades rurales y es la primera vez de un gobernador que nos da esta oportunidad de que los campesinos tengamos una oportunidad de beneficiarnos de unos proyectos que los merecemos y que tanto sufrimos en nuestro municipio. Muy bueno para el campesino, muy bueno que se dé este tipo de acompañamientos y de ayuda para el sector ganadero. Un gremio que ha sido golpeado, sobre todo en este municipio, por el tema de la violencia y falta mucho más, y falta más acompañamiento, pero es un inicio muy bueno que nosotros los ganaderos y los campesinos tomamos con mucha esperanza. Habemos unos barrios con el cultivo de caña y pues entonces queríamos que nos colaboraran con ese proyecto de la molienda. Pues demos gracias a que nos han colaborado y pues de pronto que se nos viniera algo un proyecto que nos acompañara con semillas de caña o alguna diversidad. Me parece muy importante el tipo de proyectos que la gobernación nos ha traído a esta zona pues beneficia a muchas personas. Otro de los grandes proyectos que tenemos es el tema de si podemos hacer turismo rural, o sea en el tema de senderismo, de avistamiento de aves, ya hicimos también una capacitación del tema de visiturismo. Nos sentimos muy agradecidos y esto ha impactado a nuestra región y a nuestras comunidades para que nos acerquemos más día a día, ya que tenemos y contamos con un apoyo hacia los agricultores de nuestra región y seamos más unidos y seguiremos sacando proyectos adelante como los que nos han salido hasta el momento. Gracias. Gracias. Gracias.